Nuestro editorial, Gloria Reyes y el programa Súperate. De entrada, podemos decir que conocemos a Gloria Roelis Reyes Gómez, Gloria Reyes, directora del programa Súperate, que en estos días se ha visto envuelto en una estafa fruto de un fraude millonario a los dineros dispuestos por el Estado para beneficiar a los más desposeídos dominicanos. También conocimos al recién fallecido padre de Gloria, compañero Roelis Reyes y al resto de su familia, lo que nos da todo el derecho para saber lo que estamos diciendo. Creemos y ciertamente entendemos que, la más interesada para que se investigue si hubo colusión entre funcionarios y terceros, como se cree, es la propia Gloria Reyes, porque no es verdad que ella, como funcionaria pública joven, quiera dañar su futuro y manchar el bien ganado nombre de su padre Roque y los demás en su familia. Una cosa debemos decir y es que, es cierto que la oposición tiene todo el derecho de exigir que se investigue y se lleve hasta la última consecuencia, lo del mencionado fraude. Pero querer dañar un nombre por simplemente hacer oposición por hacer, en nada beneficia. ¿Limpiaría en algo a los imputados y presos preventivos del partido opositor, señalar, por ejemplo, a Gloria Reyes u otros funcionarios del presente gobierno sin tener las pruebas a mano? No creemos. Se pide la interpelación de la funcionaria en cuestión por los diputados de la república y sería legal, porque la constitución así lo manda y ya se ha dicho que hasta los legisladores del gobernante PRM estarían de acuerdo y estamos seguros que la propia Gloria estaría de acuerdo en responder las preguntas que se le hagan en el hemiciclo, pero de algo estamos seguros y es que Gloria Reyes es más seria que muchos de los diputados que la interrogarán, porque así lo demostró cuando muy joven le tocó ser legisladora, que por cierto, era la más joven de ese cuatrenio legislativo. Ahora, haga usted su comentario. Gracias por ver el video.